Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Galapagos Municipal Economic Seminars. Esta tarde contamos como invitado a Carlos Martín Saborido, que nos habla sobre la utilización de datos de RWE para la evaluación económica de medicamentos. Él en concreto trabaja en el Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Salud y, además, es vocal asesor de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Servicio Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Además, está especializado en la modelización económica de la salud y la gestión de evidencia para apoyar la toma de decisiones. En esta área ha trabajado en Reino Unido evaluando en nombre del MICE y elaborando informes de Health Technology Assessments para el Programa de Avaluación de Tecnologías Sanitarias del NIHR. Además, también ha sido economista de la salud pública en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, desarrollando evaluaciones económicas en el marco de la salud pública. Asimismo, ha sido director de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la Universidad Francisco de Victoria, realizando evaluaciones económicas para sociedades científicas, instituciones públicas e instituciones privadas. En el ámbito académico ha impartido clases de estadística, métodos de investigación y evaluación económica de tecnologías sanitarias y, además, ha sido observado y guiado varias tesinas y tesis doctorales. Por lo tanto, sin más dilación, dejamos que Carlos comide su ponencia, pero no sin antes recordaros que estéis atentos a nuestras redes sociales para seguir estos modelos económicos, seminars, así como otras actividades. Y, además, recordar que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente será publicada en nuestro canal de YouTube. Además, os recordamos que a lo largo de la presentación de Carlos podéis dejar vuestras preguntas en el chat y, al final de la intervención, mi compañero Javier Lera trasladará dichas cuestiones al ponente. O, bien, podréis abrir el micrófono, pero al final de la ponencia. Gracias y Carlos tiene la palabra. Muy bien, pues, Marina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Javier y, bueno, a David por haberme invitado a esta interesante sesión. Y, bueno, en mi intervención, dentro del título general que ha mencionado Marina, la utilización de datos en Real World Evidence para la evaluación económica de medicamentos, me voy a centrar en tres bloques fundamentales que a continuación os voy a mostrar. Pero, primero, quisiera hacer una declaración de conflictos de interés. No he recibido ningún pago por participar en este seminario. Toda la información que se presenta en este seminario es de carácter pública, con lo cual, si necesitáis alguna información, podéis encontrarla en la web del ministerio o me la podéis solicitar. Y, por último, que sepáis que las opiniones reproducidas en el seminario son de carácter personal y, en ningún modo, representan o vinculan a la Dirección General de Cartera o al Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como os decía, los contenidos de esta presentación, estos 25 minutos, los he dividido en tres bloques. Un primer bloque, que va a ser un poco la introducción a Valtermez, que es el sistema de Real World Evidence que tenemos en el ministerio, por si alguno de vosotros no lo conoce. Luego, el segundo bloque, lo que voy a hablaros es un poco muy general, obviamente, por el tiempo que tenemos, del valor de la evidencia en práctica clínica real para la evaluación económica en medicamentos. Y luego, por último, sí que me gustaría terminar con unas pinceladas más técnicas. A la hora de hacer una utilización de los datos de Real World Evidence en evaluación económica, bueno, pues, limitaciones que nos vamos a encontrar y que, de hecho, nos encontramos a diario cuando hacemos este tipo de evaluaciones. Bueno, pues, lo primero, presentaros Valtermez, por si acaso muchos de vosotros no lo conocéis. Valtermez es un sistema de información que se diseñó para determinar el valor terapéutico en práctica clínica real de aquellos medicamentos que tuvieran un alto impacto sanitario y económico en el sistema. Es bien sabido por todos que en los últimos años casi todos los medicamentos que han presentado algo de innovación son medicamentos que tienen un alto impacto. Habitualmente el alto impacto es económico. Hay veces que son impactos que cambian la práctica clínica, como ha podido ser la utilización de las Carti, por ejemplo. Pero, en general, lo que hace es pensar que tenemos que hacer un cambio en el planteamiento de la financiación de estos medicamentos. Entonces, para esto se creó Valtermez, que, bueno, entró en funcionamiento el 4 de noviembre del 2019. Este año hemos hecho, en diciembre del año pasado, hicimos una jornada de presentación de los dos años para hablar un poco de cómo ha sido el funcionamiento de Valtermez y cómo ha ido evolucionando y cómo va hacia el futuro. Entonces, simplemente para hablaros un poco en general de cómo funciona en Valtermez, lo que ocurre cuando un medicamento pasa a la Comisión Interministerial de Precios y se decide que va a haber una financiación, existe una resolución de financiación. Cuando uno de estos medicamentos, que tiene alta incertidumbre, se decide en la comisión que tiene que ir a Valtermez, es decir, que se tienen que recoger datos de práctica clínica real en Valtermez, lo que ocurre es que se genera un grupo de expertos que está formado habitualmente por tanto miembros de las sociedades científicas como representantes de pacientes y miembros también de las comunidades autónomas. Y todo este grupo de personas y de profesionales coordinados desde el Ministerio de Sanidad, desde su Dirección General de Farmacia, se hace un protocolo farmacoclínico. Ese es un punto muy relevante, como ya posiblemente sepáis, todas las guías y los pocos checklists que existen sobre manejo de datos de práctica clínica real para la toma de decisiones, el primer punto en el que siempre se insiste es en que tiene que haber un protocolo publicado por adelantado antes de hacer los análisis del mismo modo que ocurre con los ensayos clínicos. Si hay una declaración a priori de qué se va a hacer, se reduce y se minimiza bastante los sesgos. Teniendo en cuenta que en la práctica clínica real estamos hablando de datos la mayoría de las veces observacionales, pues claro, el tener un protocolo en el que se declaran intenciones también lo que hace es protegernos ante el sesgo de utilización de datos observacionales. Bien, entonces, como os decía, se elabora un protocolo farmacoclínico que se consensúa con todas las partes y partiendo de ese protocolo se hace el diseño en WalterMeth, es decir, se transpone lo que dice el protocolo a una base de datos, es decir, se generan las variables, se diseña la manera recogida de los datos y se pone en producción. Bien, durante el tiempo que haya sido establecido se van recogiendo los datos y a continuación lo que se hace es una explotación de estos datos. Entonces, últimamente, por ejemplo, la semana pasada publicamos dos de estos informes, el de rendesivir para COVID y el de aloficiel para fístulas perianuales complejas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que hemos explotado esos datos, lo que generamos son resultados en salud y estos resultados en salud son los que se evalúan para hacer un cumplimiento de los objetivos de los acuerdos de pago por resultados que se han planeado en la resolución de financiación. Es decir, la utilización de WalterMeth, el objetivo principal es soportar acuerdos de pago por resultados, es decir, donde haya esa incertidumbre, esa incertidumbre clínica, lo que se hace es que se genera un acuerdo de pagos por resultados y esta recolección de datos lo que hace es cumplir este acuerdo de pago por resultados, ver si al final se ha cumplido aquello que se proponía y, por tanto, se hace el pago de la manera en la que se ha pactado. Bien, entonces, en general, WalterMeth, a nivel macro, como veis aquí a la izquierda, genera información para la gestión de la prestación, solamente en el momento de la financiación, obviamente. Luego, a la hora de hacer una prestación farmacéutica ya es a nivel regional, pero a la hora de la decisión de financiación sí que impacta los datos que tengamos de WalterMeth. Luego, a nivel meso, obviamente, va a ayudar a la información para la toma de decisiones y selección de medicamentos en las comisiones farmacoterapéuticas de las comunidades autónomas, es decir, esa información que se genera de WalterMeth, esos informes que se han ido publicando, van a ayudar a que esas comisiones tomen la decisión. Y luego, por último, a nivel micro, y es la parte un poco en la que estamos trabajando ahora, es proporcionar información para elegir un medicamento más coste efectivo, es decir, ir a esa eficiencia en el uso de medicamentos. Por tanto, el objetivo principal de WalterMeth es despejar esas incertidumbres, sobre todo clínicas, no tanto económicas, porque para las incertidumbres económicas se utilizaría otro tipo de herramientas, como pueden ser techos de gasto o demás, pero sobre todo para despejar las incertidumbres clínicas. También otro objetivo, otro valor que tiene WalterMeth, es el obtener datos de resultados en salud a nivel del sistema nacional. Bueno, esto impacta mucho, sobre todo cuando hablamos de impacto presupuestario. Muchas veces nos encontramos que cuando vamos a hacer una evaluación económica, para la parte coste efectividad, a lo mejor con la modelización, no tenemos ese problema, pero a lo largo de hacer el impacto presupuestario, que ya son números reales, nos faltan muchas veces datos de incidencia o de prevalencia. Lo que nos está ayudando WalterMeth a día de hoy es precisamente a tener esos datos. Tener datos de incidencia y prevalencia que no podemos tener de otra manera, porque hay veces que encontramos publicaciones, pero no siempre son publicaciones locales o para España, o para una comunidad autónoma determinada, sino que son publicaciones a nivel europeo o americano, y muchas veces hay que estar trabajando con extrapolaciones. Y, bueno, pues no siempre es lo más adecuado. Entonces, en este caso, WalterMeth sí que nos está proporcionando esos datos para poder realizar las evaluaciones económicas utilizando datos registrados de nuestro propio Sistema Nacional de Salud. Y luego, por último, el valor que tiene el medir cómo funcionan estos medicamentos. Ya sabemos cuáles son las limitaciones de los ensayos clínicos, pues poblaciones a lo mejor excesivamente seleccionadas, o incluso en es no representativas, etcétera. Entonces, el valor que tiene el utilizar los datos de práctica clínica real, como los datos de WalterMeth, nos permite ver, bueno, realmente esa efectividad o esa eficacia que tenemos en el ensayo clínico pivotal, sí se corresponde luego con una eficacia real en nuestra población. Bueno, aquí tenéis un resumen de los medicamentos que existen actualmente en WalterMeth. Como veis, os hablo de medicamentos y no de protocolos, porque cada medicamento tiene un protocolo, pero para cada indicación. Entonces, bueno, esta tabla un poco lo que os resume es el nombre del medicamento y la indicación o indicaciones que puede tener. Y luego veis que diferenciamos entre si tienen protocolo o no. Bueno, esto es porque cuando existe una resolución de acuerdo de pago por resultados, sí que tiene que haber un protocolo. Pero hay veces que lo que queremos hacer es simplemente un registro. Y, por tanto, no desarrollamos un protocolo, porque no tiene que haber un pago por resultados, sino simplemente diseñamos un registro de datos. Es el caso, por ejemplo, si veis aquí a la derecha, para la dermatitis atópica severa. Aquí a la izquierda veis que sí hubo un protocolo para Dupilumab, que fue el primero de estos medicamentos que se registró. Y una vez que ya tenemos este protocolo, lo que hicimos es que todos aquellos medicamentos que han entrado con la misma indicación, lógicamente, aprovechando el protocolo que ya se trabajó, se ha procedido a un registro. Es decir, no hay protocolo porque no hay acuerdo de pago por resultados, pero sí registramos los datos, porque es muy interesante cuando vayamos a hacer las evaluaciones económicas o simplemente cuando vayamos a comparar la efectividad de estos tratamientos, el saber cómo lo están haciendo en vida real cada uno de ellos. Y luego también lo que nos está dando es esta información que os comentaba antes sobre las incidencias y las prevalencias. Bueno, entonces hay muchos datos que recogemos de manera similar. Por ejemplo, si os fijáis, para la fibrosis quística, sí que Orkambi y Sinkevi, que eran dos medicamentos que se registraban para fibrosis quística, sí que tenían protocolo, puesto que había un acuerdo de pago por resultados. Sin embargo, el siguiente medicamento que ha salido para fibrosis quística, que es Caftrio, ya no lleva un protocolo, ¿de acuerdo? Lleva un registro porque no tiene un acuerdo de pago por resultados. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo desde Valtermed. Entonces, toda esta información, esta información, yo os digo, pública, si entráis en la web del Ministerio, en el apartado de Profesionales Farmacia, ahí podréis ver todos los protocolos que hay publicados de Valtermed. Están traducidos, además, al inglés, con lo cual se puede compartir para que todo aquel de fuera de España también lo pueda ver. Bueno, una vez que hemos hablado de este primer bloque, donde os introduzco la práctica clínica real, esta evidencia que intentamos generar desde la práctica clínica real, lo que vamos a ver es cuál es el valor que tiene el recoger estos datos. Bueno, dentro del beneficio del uso de los datos de práctica clínica real en la evaluación económica de medicamentos o tecnologías sanitarias, que es bastante similar, lo primero que nos encontramos es que, claro, si utilizamos datos de vida real, pasamos de la eficacia a la efectividad, lo cual no siempre es fácil. Como sabéis, en el mundo regulatorio, en los últimos años ha experimentado lo que se llaman los procesos acelerados, es decir, ha habido aprobaciones para que se pudiera trabajar con determinados medicamentos, lo que se llama la autorización de venta o del market, y se aceptan estudios o ensayos clínicos en fases muy tempranas, incluso con fase 1 o fase 2. También se aprueban medicamentos con ensayos clínicos no randomizados, incluso sin comparador. Bueno, esto hace que la evidencia que existe sobre determinados medicamentos hay veces que es muy escasa. Por tanto, el recoger datos de práctica clínica real, lo que nos va a permitir es pasar de esa eficacia de los estudios pivotales a una efectividad real. Es verdad que uno puede pensar que si tenemos que esperar a recoger datos de práctica clínica real, lo que estamos haciendo es dilatar en el tiempo el que un determinado medicamento llegue a la población. Bueno, para esto se hacen estos acuerdos de pago por resultados, o en inglés Manage Entry Agreements, donde lo que se intenta hacer es, bueno, vamos a ponerlo a disposición de los pacientes, obviamente porque creemos que tiene un valor, pero como existe incertidumbre vamos a generar un acuerdo de riesgo compartido, vamos a ver ese pago por resultados o cómo lo hacemos. Luego, en segundo lugar, uno de los beneficios, bajo mi punto de vista, mayores que tiene la utilización de práctica clínica real es que aquellos outcome reportados por los pacientes que no se recogen en los ensayos clínicos por distintos motivos, se pueden recoger a través de estas herramientas. Y no solo me refiero a calidad de vida relacionada con la salud, que es algo que el NICE lleva mucho tiempo haciendo y que ya casi todas las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias ya prevén en los ensayos clínicos y las compañías lo hacen por defecto. Lo que nos va a permitir el tener una buena base de datos de práctica clínica real es que habilitando una zona de pacientes no solamente podemos poner el Euroqual 5D o el SF36, sino que podemos utilizar herramientas que no sean tan generalistas, sino que sean más específicas para determinadas condiciones patológicas y hacer mappings, ¿de acuerdo? Un mapping que nos permita ver cómo una determinada escala que es más específica para una enfermedad a qué se corresponde con una escala como puede ser de calidad de vida relacionada con la salud generalista, como estas que os he mencionado, el Euroqual o el SF36. En Valtermed nosotros ya estamos trabajando, ya tenemos creada este espacio para los pacientes. Ahora estamos en pleno proceso de diálogo con asociaciones de pacientes para empezar a trabajar cómo poder acceder a esta información, que la pueda rellenar el paciente, etc. Es muy importante porque así podemos ver cómo cambia no solamente los outcome clínicos del ensayo clínico, lo que son las variables duras, finalistas o intermedias que recoge el ensayo clínico con realmente lo que reporta el paciente. ¿De acuerdo? Esto es un tema que ya ha salido muchas veces, que no siempre aquella mejoría en unos biomarcadores o en unos outcome clínicos se corresponden con una mejoría reportada por el paciente o percibida por el paciente. Y luego el tercer punto o tercer pilar del beneficio de uso del Real World Evidence está en relación con recoger y evaluar el uso de recursos. Es decir, una vez que estamos recogiendo datos de manera prospectiva en práctica clínica real, se recogen también recursos o se puede recoger recursos. Es decir, realmente cuáles son los números de consultas o recursos más utilización de materiales de multitud de formas. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es otro tercer pilar muy importante. Si se quiere utilizar el Real World Evidence para evaluación económica, esta variable sí que tiene que recogerse. Lo único que, bueno, también es más complicada de recoger porque tiene que haber un sistema que una la información clínica que se extrae de las historias clínicas o de los registros de los pacientes y también información que se esté recogiendo por otro lado de la contabilidad analítica del hospital, porque obviamente esa información no coexiste en una misma base de datos. Entonces, bueno, esta parte de integración es la más complicada. Sí que sería más fácil, a lo mejor, si la persona que está introduciendo datos, como pasa actualmente en Valtermed, el clínico que mete los datos, pues también él o otra persona metiera los recursos, pero ya sería una sobrecarga para los profesionales sanitarios que no sería de recibo. Bien, eso en cuanto a los beneficios. ¿Qué ocurre en cuanto a las limitaciones? Bueno, pues la primera limitación, obviamente, es la metodológica de usos de datos no aleatorizados. Hay que reconocer que los datos recogidos en práctica clínica real son estudios que son susceptibles de muchos sesgos. Son estudios recogidos de manera prospectiva, no se controla absolutamente todo como un ensayo clínico, también esa es la gracia que tienen los datos en vida real. Por tanto, sí que se está un poco expuesto a esos sesgos. Por eso hay que poner especial atención cuando se utilizan datos de práctica clínica real en cómo se van a recoger y cómo se van a manejar. Yo os recomiendo que para comprender esto y ver los aspectos importantes podáis ver a lo mejor los informes que hacéis en el grupo de trabajo de Real World Evidence, que tiene dos documentos muy interesantes, dos informes, o bien, por ejemplo, podéis leer a Rebeca Maccady en sus publicaciones. Luego, el segundo pilar, o la segunda limitación, mejor dicho, es la falta de datos de comparador. Siempre que se recoja solamente para un medicamento tendremos datos de medicamento. Por eso os comentaba que en el caso de la dermatitis atópica severa, nosotros ahora ya prospectivamente recogemos de todas las alternativas que van saliendo, con lo cual sí que vamos a tener datos de ese comparador. Intentamos minimizar esa limitación, pero ojo, esto lo minimizamos, digamos, que para la segunda molécula que sale o la tercera o la cuarta. La primera que entra no tiene comparador. Entonces es complicado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, es verdad que otra limitación es que hay veces que el Real World Evidence se limita a estimar prevalencias e incidencias nada más, como os comentaba antes, para el impacto presupuestario. Hombre, sería una pena tener disponibilidad de datos de práctica clínica real y limitarlo solamente a esto, a la prevalencia y la incidencia. Hay que utilizarlo a más profundidad. Pero es verdad que puede ser una de las limitaciones que nos encontramos. Bien, y ya para entrar en el tercer bloque, en el último bloque, y dejaos tiempo para que podamos hablar, os voy a presentar tres casos de limitaciones metodológicas o tres aspectos metodológicos que creo que son relevantes y os voy a intentar explicar cómo impacta esto en la evaluación económica. Digamos que son aspectos metodológicos del análisis de datos en vida real que impactan de una manera determinante en las evaluaciones económicas. De acuerdo, entonces estos son tres ejemplos. Os he puesto estos ejemplos con datos de Valtermez para que veáis cómo podría afectar. No estamos haciendo nosotros evaluaciones económicas todavía con datos de Real World Evidence. Eso lo haremos en una fase posterior. Más adelante tenemos un evolutivo donde vamos a empezar a trabajar la parte de evaluación económica, pero hasta ahora no la estamos trabajando con datos de vida real directamente recogida. Entonces, estos tres aspectos son el primero, disponibilidad de datos de seguimiento y nos encontramos aquí con el problema de utilizar los datos por intención de tratar o por protocolo. En segundo lugar, la validación mediante el cruce de distintas bases de datos y, por último, la comparabilidad entre los datos de práctica clínica real y el ensayo clínico. Entonces, empezando con el primero, he utilizado los datos de Dupilumab para dermatitis atópica severa que tenéis publicados en el informe de Dupilumab. Bien, aquí, como veis, lo que tenemos en la primera línea son los pacientes registrados. Registrados realmente tenemos 3.033 pacientes. Por tanto, potencialmente disponibles son 3.033 y no hay pérdida de datos. ¿Qué ocurre? Que una cosa son los pacientes registrados y otros son los que han registrado que han iniciado el tratamiento. Y aquí, como veis, ya tenemos una pérdida de un 7.9%, que, bueno, no es demasiado, pero es un porcentaje superior al que nos gustaría, teniendo en cuenta que nos gustaría manejarnos entre un 3 y un 8% de pérdida de datos. Luego, a las 16 semanas, veis que existe otra pequeña pérdida de datos. Ya nos estamos manejando en un 20% de pérdida de datos. Bueno, todavía es una N grande, con lo cual, bueno, a pesar de que hay un 20% de datos, pero empieza a haber problemas. Y luego veis como, si seguimos mirando los seguimientos y la pérdida de datos, podemos llegar hasta una pérdida de datos del 44% a las 52 semanas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que tenemos datos faltantes. Y esos datos faltantes, no sabemos si es que han fallecido, ha fallado el tratamiento, pérdida de seguimiento, abandono. Es decir, no podemos extrapolar nada, no podemos asumir que son datos censurados sin más, porque puede ocurrir que muchos de los datos sean fallecimientos y, por tanto, tenemos un problema de mortalidad elevada o que sea de fallo de tratamiento y entonces tenemos datos de ineficacia. Esto lo que hace es que nos obliga a un análisis más profundo de los datos perdidos. Tenemos que hacer una comprobación de completitud. Entonces, actualmente, nosotros en Valtermed tenemos un sistema de validación y de completitud que el personal que trabaja en arquitectura de Valtermed genere unos informes de completitud que hace llegar al clínico correspondiente y le avisa que hay una falta de información relevante en determinados campos para que los complete. Entonces, si no tuviéramos ese análisis profundo de datos perdidos, nos plantearíamos o nos plantaríamos con estos números a la hora de hacer el informe. ¿De acuerdo? Obviamente, esto limitaría a lo mejor hasta 24 semanas. Sí que podríamos decir que los datos son relevantes y creíbles, pero a partir de las 24 semanas ya la pérdida sería muy grande. El segundo aspecto es cuando cruzamos datos con un registro de mortalidad de tarjeta sanitaria. ¿Vale? La azogamicina para leucemia linfoblástica aguda. En este caso, si veis la curva de supervivencia Kaplan-Mayer de la izquierda, veis que tenemos una mediana de supervivencia de 33,9 ¿vale? Y a la derecha de 33,7. Con lo cual, podríamos decir que, bueno, que no es... Aquí pone media, pero es realmente mediana. Las medianas no han cambiado mucho. Sin embargo, si os fijáis en el intervalo de confianza, hemos pasado de un intervalo de confianza a uno muchísimo más estrecho. ¿Qué quiere decir? Pues que en el gráfico de la izquierda lo que hemos hecho es asumir que los datos faltantes son datos censurados. Y, como eran muchos, lo que hemos hecho es cruzar los datos de nuestro registro con el registro de mortalidad por tarjeta sanitaria para que nos diga exactamente de todos esos que hemos perdido datos cuáles realmente son pacientes que han fallecido y, por tanto, eliminemos los censurados. Como veis, la película cambia no a nivel de medianas, pero sí a nivel de precisión. Y esto, obviamente, nos va a impactar como veremos luego en la evaluación económica. Y luego, por último, el último aspecto que quería mostraros es la comparabilidad con el ensayo clínico aleatorio. Para este caso, hemos utilizado el que os comentaba antes, el Darvastrocel para fístulas perianales complejas en enfermedad de Crohn, donde nos encontramos que los criterios de inclusión en Valtermed están basados en el ensayo clínico pivotal. Es decir, cuando se desarrolla el protocolo farmacoclínico, nosotros lo que hacemos es que los criterios de inclusión en Valtermed son como los del ensayo clínico, porque la idea es hacer un acuerdo de pago por resultados asumiendo que en la realidad o en los datos reales el efecto o la eficacia del medicamento va a ser similar al del ensayo clínico. Por tanto, es verdad que podemos utilizar los mismos criterios de inclusión, pero otra cosa distinta es que nos encontramos en las características basales. Entonces, aquí veis un resumen. Tenemos la columna de los datos de Valtermed y la columna del ensayo clínico. Veis que a nivel de edad es bastante similar, 41.9 versus 39 de media. En cuanto a la proporción de hombres, más o menos, se parece, 47% o 56%, aquí empieza a variar, y en el caso del peso pues es muy similar, ¿vale? En el ensayo clínico más preciso y un poco más variable en Valtermed. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando nos vamos, por ejemplo, a un dato importante como es los agujeros, ¿de acuerdo?, internos o externos, nos encontramos que aquí ya la distribución cambia por completo. En Valtermed tenemos solo un 41% de personas que tienen una fístula interna versus un 80% del ensayo clínico, ¿vale? Y si nos vamos a las externas ocurre al contrario. En Valtermed encontramos el 84%, mientras que en el ensayo clínico solo un 56%. Os insisto que estos datos son provisionales, ¿de acuerdo?, porque son datos con muy poquitos pacientes. Como veis, solamente tenemos 32 en los que hemos podido explotar estos números, mientras que en el ensayo clínico son 103. Con lo cual, esto también enlaza con el primer problema metodológico que os comentaba. Es decir, que nos encontramos que si la N es pequeña porque hay pérdida de datos, pues nos vamos a encontrar que es difícil de interpretar. ¿Vale? Pero bueno, solamente para el ejemplo ilustrativo sí que quería mostraros los números. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es la implicación de estos tres aspectos? Pues el primero, una pérdida importante de datos obliga a modelizar la incertidumbre a largo plazo. Con lo cual, estamos haciendo lo mismo que con una evaluación económica de ensayo clínico. Si en el ensayo clínico estamos acostumbrados a ajustar a una curva para ver cómo podemos modelizar más allá del tiempo de seguimiento del ensayo clínico, si tenemos datos en vida real que uno de los objetivos es tener datos a largo plazo y resulta que no los tenemos, pues tenemos que modelizar de igual manera. Con lo cual, no nos está solucionando el problema de datos a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante el hacer un seguimiento de la pérdida de datos e intentar, pues lo que os decía, hacer un análisis exhaustivo de la completitud. Luego, en segundo lugar, el aspecto que os comentaba del chequeo de datos adecuado, la verificación de datos, claro, si aumentamos las censuras, aumentamos el intervalo de confianza. ¿Cómo se va a reflejar esto en la evaluación económica? Bueno, pues a la hora de hacer el análisis de sensibilidad probabilístico, al tener un intervalo de confianza muy ancho, nos vamos a encontrar que el resultado probabilístico va a cambiar, va a tener poca precisión y esto va a impactar muchísimo en el estudio. Si además os dais cuenta que en el ensayo clínico a lo mejor hay menos variabilidad y en Real World Evidence hay más variabilidad, aquí iría al contrario, es decir, los datos de práctica clínica real nos harían tener datos más imprecisos que el ensayo clínico y esto obviamente no puede ser. Y luego, en tercer lugar, cuando las características basales son diferentes, aquí entramos en lo que se llama la evidencia indirecta, ¿vale? Cuando tenemos evidencia indirecta se pone en peligro la evaluación económica o la selección de pacientes porque podemos llegar a una N pequeña, es decir, si yo tengo una evidencia indirecta porque mis características basales de mi cohorte en práctica clínica real es distinta del ensayo clínico, yo siempre puedo hacer una selección de pacientes de mi cohorte, pero claro, esa selección de pacientes lo que puede hacer es reducirlo. Fijaos en el caso que os estaba contando antes de las fístulas perianales. Si yo tengo 32 pacientes y quiero seleccionar solamente aquellos para tener una distribución de fístulas internas y externas similar al ensayo clínico, me quedo con tres. Por lo tanto, impacta mucho. ¿De acuerdo? Luego, resumiendo y ya para terminar y dejar un tiempo para que podamos hablar, hay que verificar siempre la completitud antes de utilizar datos para la evaluación económica. Si hay que hacer una verificación con otros registros, hacer un cross-check o incluso contactar con los clínicos para que terminen de rellenar la información, hay que hacerlo. Nosotros lo que hacemos es intentar mantener un ritmo adecuado para que tengamos estos datos actualizados continuamente. Es verdad que, hombre, llevamos poco tiempo de trabajo, llevamos dos años y poco con Valtermed y de la explotación apenas un año. Con lo cual, sí que estamos trabajando mucho en la completitud de los datos e iremos mejorando. Sobre todo, de cara a utilizarlo para evaluación económica que ya os digo que de momento no se están haciendo evaluaciones económicas con los datos de Valtermed. Y luego, otra cosa importante es retroalimentar el equipo técnico de registro de Real World Evidence para que marque campos obligatorios, para que intente simplificar los formularios para que sean formularios eficientes, que no sea recabar mucha información que a la larga lo único que puede hacer es generar un poco de fatiga en el profesional que está rellenando. Obviamente, el camino no es que el clínico sea el que registre los datos siempre. Actualmente, otro de los evolutivos en los que estamos trabajando es utilizar sistemas de web service y APIs para poder extraer toda la información de los registros clínicos y de las historias clínicas electrónicas para que no sean los profesionales los que tengan que picar datos porque obviamente esto sobrecarga a los profesionales y a la larga puede ser un problema. Y bueno, por mi parte, nada más. Yo creo que bien nos hemos ajustado para que tengamos un poquito de tiempo para responder a vuestras preguntas y nada, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Bueno, si os parece, pasamos con los 25 minutos de preguntas. Bueno, por lo que estoy viendo de varias preguntas y bueno, muchas te dan las gracias y que ha sido muy claro. Bien, comenzamos con la primera. Nos comentan la llegada de nuevos medicamentos de terapia avanzada supone pretender garantizar el acceso de pacientes a terapias CAR en seguridad y eficiencia. ¿Cómo crees que la evaluación económica adecuarse a ello dado que hoy conocemos, por ejemplo, que comunidades autónomas como Madrid que han creado un comité director de estrategia CAR? Bueno, realmente ya se está recogiendo CAR-T. Probablemente en las próximas semanas sacaremos el primer informe de CAR-T de tres años. Ya tenemos tres años de seguimiento, no de todos los pacientes obviamente, pero tenemos un corte de tres años para sacar los resultados de las CAR-T. De hecho, estamos ultimando el borrador para que sea revisado en la dirección general y lo podamos publicar. Todos los medicamentos que llevan de terapia avanzada, como de lo que se trata efectivamente es de garantizar el acceso, lo que vamos a hacer es que todas las terapias avanzadas están entrando en Valtermed. Por ejemplo, si hablamos de atrofia muscular espinal, pues tanto Nursinersen como Zolgesma entran en seguimiento. Nursinersen en la antigua base de datos de Sistame y Zolgesma ya entra en Valtermed y Nursinersen ya se vuelca en Valtermed. Es decir, ¿cómo hay que hacer la evaluación económica para adecuarse a ello? Bueno, esto ya es otra película, esto ya es otra cosa totalmente distinta. Es decir, sí que tendremos que hacer la evaluación económica con los datos reales de práctica clínica, es decir, viendo cómo realmente han respondido los pacientes y cómo lo vamos a hacer, pues viendo los resultados a largo plazo, porque realmente hacer una evaluación económica en terapias avanzadas asumiendo qué puede ocurrir en el futuro es un peligro. Lo que hay que hacer es ver qué está ocurriendo. Por eso es tan importante los informes de seguimiento que vamos a sacar. En cuanto a que Madrid ha creado un comité director de la Estrategia Cartí, bueno, sabéis que existe un plan y existe una comisión nacional de seguimiento de las Cartí de terapias avanzadas y, bueno, obviamente cada comunidad autónoma tiene que generar su comité estratégico, puesto que, al fin y al cabo, quien paga son las comunidades autónomas. Es decir, a nivel ministerial decidimos sobre la financiación, pero la factura la paga la comunidad autónoma. Pero, vamos, ya os digo que todos los datos que nosotros tenemos recogidos en Valtermed los han reportado las comunidades autónomas, con lo cual, esa información la tienen las comunidades autónomas. Y lo bueno es que una comunidad autónoma puede ver qué está ocurriendo a nivel nacional y compararse con lo que están haciendo ellos. Muchas gracias, Carlos. Nos dicen, hace algunos meses se ha firmado una petición por parte de numerosos investigadores solicitando la creación de una agencia evaluadora al estilo NICE en España. Asimismo, en las jornadas de 2022 en Zaragoza de la semana pasada se volvió a tratar este tema. ¿Cómo valoras esta petición? ¿Hay alguna otra alternativa? Bueno, yo creo que la pregunta esta se sale un poco del objeto de este seminario. A nivel personal, bueno, habiendo trabajado en el NICE como he trabajado, son sistemas de trabajo distintos. Yo creo que el salto de cómo estamos actualmente a un Hispanize es un salto demasiado grande. Creo que hay pasos intermedios que habría que hacer. Yo creo que saltar directamente de lo que estamos haciendo ahora a un Hispanize sería un fracaso. Sí que creo que hay que ir a eso. No estoy diciendo que no, pero que no es el primer paso que hay que hacer. Creo que antes de eso hay una serie de pasos previos que habría que recorrer primero. Genial. Nos dicen, para grupos de investigación como nosotros, ¿cómo podríamos acceder a una cesión de los datos registrados en Valtermed para usar en algunos de los estudios que hacemos? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues es algo que hemos estado valorando y que estamos trabajando. Es un problema más que nada legal. Los datos están anonimizados, quiero decir, absolutamente nadie ni nosotros como gestores ministeriales yo puedo hacer un tracking de quién es quién porque es imposible. Está anonimizado con una serie de sistemas. Ceder los datos, pues lo que son los datos crudos no creo que se puedan ceder a día de hoy por problemas legales pero yo digo que se me escapa un poco el por qué y el cuándo se podría tener. No lo sé. No lo sé porque es algo ya os digo que complicado. Sobre todo en estas alturas que estamos sabéis que se acaba de aprobar o se está trabajando ahora en el European Health Data Space y se está trabajando en ver cómo se tienen que compartir los datos y demás con lo cual ya los pasos aislados a nivel nacional no se pueden dar. Quiero decir, hay que ir más allá. hay que ir a una armonización con Europa de cómo se va a manejar la información. Gracias, Carlos. La Real World Evidence necesitaría una red de intercambio de información bastante importante. En este sentido, ¿cuál es la situación que hay en España y en los países europeos? ¿Hay alguna red de intercambio de información entre diferentes países de la Unión Europea? Vamos, a día de hoy no hay intercambio. Quiero decir, oficialmente no hay un intercambio de datos salvo en casos muy concretos por ejemplo en enfermedades raras o si hablamos de las redes europeas de referencia en enfermedades raras y trasplante infantil donde sí que hay registros donde están compartiendo información para algo concreto o por ejemplo los registros que tienen de trasplante medular donde sí hay información que se comparte. Fuera de esto que es muy particular a nivel de compartir Valtermez por ejemplo con los datos de AIFA en Italia no hay nada porque se está trabajando en ello ya sabéis que Darwin EU y el European Health Data Space están trabajando en cómo se va a hacer esto es decir a nivel global nos queda mucho se está trabajando en esto precisamente nos queda bastante se está trabajando lo primero en la verificación de los datos el cómo de bien lo estás haciendo para que yo cuando lo mezcle con los tuyos no tengamos una chapuza sino que tengamos datos sólidos entonces yo creo que para que haya ese intercambio de información nos queda bastante nos queda bastante bastante pero bueno es decir que a nivel europeo estamos bastante bien posicionados porque es verdad que tenemos un sistema en el que estamos trabajando continuamente con sistemas de validación de completitud y de exactitud de los datos que nos van a nos han colocado de manera que cuando se pueda empezar a trabajar nosotros estamos bien posicionados ya por lo cual es algo a valorar actualmente hay un grupo de trabajo europeo que es Real World Evidence for Decision donde estamos trabajando en los pilares básicos para compartir datos para la financiación de medicamentos y tecnologías sanitarias y ya os digo que estamos participando activamente podéis entrar a la web donde tenemos datos colgados y estamos bastante bien posicionados gracias Carlos los estudios de Real World Evidence tienen la gran ventaja de tener un amplio abanico de aplicaciones sin embargo los estudios de Real World Evidence podrían ser capaces de llegar a reemplazar en algún momento los estudios clínicos entiendo por estudios clínicos ensayos clínicos no 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 lo pueden sustituir pero es que estamos hablando de 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 información que soporta distintas decisiones es decir el ensayo clínico no puede ser nunca sustituido puesto que soporta decisiones del tipo regulatorio es decir el ensayo clínico siempre será el el gol estándar para tomar decisiones de aspecto regulatorio otra cosa es que sí que vamos avanzando a lo que se llama el overlap of information es decir donde solaparemos información de Real World Evidence y solaparemos información de ensayos clínicos para obtener una información más completa lo que sí estoy seguro es que llegará un momento en que a la vez que se presente un protocolo para un ensayo clínico de aspecto regulatorio a la vez se presente ya el protocolo del estudio Real World Evidence que va a acompañar a ese ensayo clínico para la financiación eso sí que lo tengo claro sustituir no al ensayo clínico no le va a sustituir porque el ensayo clínico es el gol estándar de eficacia gracias Carlos en qué tipo de medicamentos es más frecuente la evaluación a través del Real World Evidence en qué tipo de medicamentos bueno eso ya yo aquí dividiría la pregunta en dos partes en España la decisión es en medicamentos de alto impacto clínico y con incertidumbre a nivel mundial a nivel mundial depende de cómo te muevas nos estamos moviendo sobre todo en en patologías donde nos es de una manera relativamente sencilla recoger variables potentes como puede ser supervivencia libre de progresión o supervivencia global o como puede ser variables que sean bastante objetivas entonces realmente se está trabajando en todo tipo de medicamentos donde el impacto sea tan grande y la incertidumbre clínica sea muy muy relevante yo no yo creo que no es tanto por área como por por incertidumbre clínica y esta incertidumbre clínica ya os digo viene guiada por ensayos clínicos inmaduros con enes bajas incluso sin comparadores que es el gran problema que nos estamos encontrando ahora se presentan gran cantidad de estudios de un brazo nada más como generadores de evidencia para soportar decisiones de financiación y entonces ya estamos saltando a las comparaciones indirectas ancladas cuando estamos haciendo ya virguerías entonces ahí es donde realmente yo creo que es donde está el nicho de Real World Evidence pero también os digo que en mi opinión esto llegará a todo o sea llegará un momento en que se recoja Real World Evidence para todo gracias nos preguntan ¿en qué momento crees que llegará a emplearse de manera habitual el Real World Evidence el Big Data con el objetivo de aprovechar la oportunidad de mejorar las decisiones a todos los niveles de gestión nivel micro meso y macro bueno aquí están mezclando dos cosas una cosa es el Big Data y otra cosa es Real World Evidence hablamos de Big Data como manejo de la información y Real World Evidence como origen de la información yo sí que me gustaría que se distinguieran dos cosas el Big Data ya se está utilizando porque el Big Data lo que me permite es utilizar gran cantidad de variables en distintos espacios y con grandes oportunidades de simulación el Big Data ya se está utilizando ahora ¿cuándo será generalizable el Big Data? pues hombre si hablamos de diagnóstico por imagen el Big Data está allá trabajándose mucho en ecografía en radiografía mamaria es decir el Big Data está allá perfectamente implantado en determinadas áreas otra cosa es cuando se utilizará el Big Data con datos provenientes de Real World Evidence bueno pues precisamente cuando este procedimiento de verificación este procedimiento conjunto en todos los países europeos nos haga pensar que los datos uno son homogéneos dos son de buena calidad y tres son insesgados en ese caso será cuando el Big Data ayude mucho a extraer información de Real World Evidence hasta que eso no ocurra corremos el riesgo de utilizar información que no es homogénea que no es insesgada y además que no genere suficiente evidencia entonces el tiempo del utilizar Big Data con Real World Evidence bueno en general en clínica para soportar decisiones de financiación bueno tiene que tener un poquito más de recorrido porque si no estaríamos haciendo pequeños análisis en pequeños escenarios genial muy claro ahora una pregunta de la COVID-19 consideras que la pandemia ha impedido de algún modo el desarrollo de la Real World Evidence en estas tecnologías o sea Valtermed se ha visto afectada en cuanto a su desarrollo por la propia pandemia y tener pocos números n por pérdida de datos contra por ejemplo los ensayos clínicos realmente con menos datos es aventurada la modelización de incertidumbre a largo plazo o sea por partes la pandemia ha afectado a todo y obviamente ha afectado a esto en el tiempo de pandemia los médicos se dedicaban a lo que se dedicaban que era atender a la población entonces si es verdad que ha habido cierta pérdida de información en aquel momento lo que estamos haciendo ahora es recuperar esa información es decir si es verdad que ha habido pacientes a lo mejor que concretamente en un protocolo que nos hemos dado cuenta que justo desde marzo del 2020 a diciembre del 2020 nos hemos encontrado con una caída de registro de datos pero que hemos que estamos volviendo a retomar dice la pregunta ¿realmente con menos datos es aventurada la modelización de incertidumbre largo plazo? por supuesto el ejemplo que os he puesto a no ser que tengas muy claro cuál es el origen de la pérdida de tus datos todo lo que extraigas es aventurado entonces si estamos utilizando Real World Evidence para reducir la incertidumbre clínica y lo que vamos a hacer es modelizar con datos de Real World Evidence precisamente ese largo plazo que queremos registrar pues en mi pueblo dicen que estamos haciendo un pan con buenas tortas ¿sabes? entonces realmente lo que no podemos hacer es si las técnicas de modelización la utilizamos para extender más allá del seguimiento de un ensayo clínico si hago una recogida de datos en práctica clínica real para tener datos a largo plazo y al final acabo modelizando eso pues no estoy solucionando el problema por eso os decía y así veréis en los informes que hemos publicado los cinco informes que tenéis publicados que ha habido para determinadas variables y en determinados cortes temporales en los que decimos que esos datos no son suficientes para la toma de decisiones porque realmente a largo plazo tendría que haber más información y también por el motivo que os he dicho porque modelizar sin saber por dónde los hemos perdido es un problema porque puede que los haya perdido por fallecimiento o por abandono en cualquier caso las decisiones son distintas lo que hay que hacer es un buen análisis y una buena justificación de datos y no permitir análisis con gran cantidad de datos perdidos Gracias Carlos nos preguntan ¿la gobernanza de los datos ha de pasar por acuerdos de colaboración público-privada? En real world evidence si hay variabilidad distinta o sea comparación contra el ensayo clínico ¿y esos acuerdos de colaboración cómo pueden verse afectados? Bueno si yo entiendo por colaboración público-privada el que colaboren en la recogida de datos que no sé si irá por ahí la pregunta pero entiendo que la gobernanza de datos es el manejo de datos desde el diseño hasta el manejo y el análisis de datos si entiendo por colaboración público-privada el que se recojan esos datos la colaboración es decir que inscribe a eso si luego los resultados de esos datos que se han recogido perjudican a una de las partes pues tendrán que asumirlo quiero decir no le veo mayor problema ¿que va a haber variabilidad entre el ensayo clínico y el real world evidence? Seguro lo que hay que hacer es analizar esa variabilidad ¿por dónde viene? si viene por el ejemplo que os he puesto yo en último lugar que la variabilidad viene en que a pesar de yo utilizar unos criterios de inclusión me encuentro que mis características basales son muy distintas pues lo que tendré que hacer es un plan de análisis para eso por ejemplo en el caso que os comentaba de las fístulas pues yo lo que tendré que hacer será preocuparme en recoger muchos más pacientes para poder hacer una selección similar a la del ensayo clínico para que sean comparables lo que no puedo hacer es compararlos directamente que es por ejemplo lo que estamos trabajando ahora con fibrosis quística Gracias Carlos a nivel de software ¿qué estáis utilizando para gestionar bases de datos de Real World Evidence? ¿qué capacidad computacional necesitáis para procesarlos? A nivel de software bueno realmente estamos utilizando los servicios de sistemas de información del ministerio pues ahí no os puedo dar más información de qué sistemas están utilizando te puedo hablar del sistema que estamos utilizando para el análisis de los datos nosotros analizamos los datos en R todo el análisis de datos que hacemos lo hacemos en R a nivel de software y capacidad computacional de recogida de datos no te puedo decir porque porque eso lo lleva los sistemas de información pero a nivel de análisis de datos lo que hacemos es utilizamos R uno por la versatilidad y dos porque nos permite tener unos scripts que se puedan reproducir cada vez que tenemos actualizaciones y ya vamos con la última pregunta que ha llegado al chat ¿qué necesidades existen actualmente a la hora de mejorar la recogida de datos para Real World Evidence? pues hombre a nivel de Valtermed y a nivel de España lo que necesitamos es ir hacia un modelo de web service y de APIs que extraigan información es decir tenemos que intentar abandonar es lo que estamos trabajando ahora pero esto lleva tiempo obviamente tenemos que abandonar la idea de que el médico tenga que picar todos los datos porque esto es un trabajo que no se puede sobrecargar al clínico en hacerlo entonces tenemos que invertir mucho más materia gris y probablemente materia verde también para intentar desarrollar sistemas que extraigan la información de la historia clínica del paciente algún dato puntual pues que mediante una API el médico le salte y rellene ese dato puntual que falta pero liberará al clínico de rellenar los datos y hacer unas extracciones electrónicas yo creo que a día de hoy la necesidad que tenemos es sobre todo necesidad tecnológica Muchas gracias Carlos Bueno pues esta será la última pregunta no hay ninguna más porque algunas otras has sido respondiendo a lo de tu intervención y bueno de nuevo darte las gracias Carlos por haber aceptado nuestra invitación y por esta presentación tan didáctica ¿vale? y por supuesto a todos los que nos habéis acompañado a la tarde de hoy recordaros que el próximo Monday Health Economic Seminar será el próximo lunes 3 de julio con María Errea para hablar de salud digital basada en valor nada con esto cerramos por hoy muchas gracias a todos hasta alguna tarde muy bien gracias a todos que vaya bien hasta luego chao